La gloria solo está al alcance de los más astutos y del que sea capaz de ganar el último round. La capacidad de reacción ante una situación adversa será premiada. Y es el momento de revalidar el cinturón de campeón. ¿Desde afuera te gusta? Espectacular. Pues dentro mola más. ¡Joder! ¡Vamos! Esta te la voy a guardar, ¿eh? Ha demostrado que es un tío serio, responsable y luego es una persona muy sensible también. Es como volver a empezar, se volver a tener la misma ilusión del primer día y decir, ¡ahora sí! Vosotros tenéis que contar con vuestra ilusión y con vuestras ganas como factores más importantes y intentar potenciar todo lo que es experiencia y conocimiento lo más rápido posible. Así que te he traído primero, Eric, un poquito de conocimiento de cocina de esa de verdad. Se lleva en la sangre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, muchachos! La garus gastronomique, que para mí es como una biblia de cocina, ¿sabes? Y esto, Juanjo, es para ti. Espero que le des mucho uso y ya verás por qué. ¡Guau! ¡Guau! Trae un cuchillo que espero que te acompañe durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba? Cuando Chicote llegó, esto era un desastre, pero con las letras así de grandes, ¿vale? Y ahora creo que puede ser una cosa muy bonita. Chicos, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Os lo agradezco un montón. A ti, Alberto. Espero que no nos olvidemos de esta semana. Seguro que no. Con facilidad. Nunca nos va. Ariadna. Gracias. Alberto. Muchas gracias por ti. De verdad. Darle duro. Lo difícil de verdad que empieza ahora. No perdáis la oportunidad. Cada día es un objetivo. Cuando yo vine por primera vez, la estación era una estación porque lo era, pero no porque lo pareciese. Así que lo que hemos decidido ha sido recrear un ambiente un tanto ferroviario que te recuerde que estás en una estación, aunque puedas estar cómodo y a gusto. El paso de Chicote por la estación ha sido... Es que no tengo palabras para describirlo. De verdad. Nos ha llenado de sentimientos, sentimientos que no sabíamos que los teníamos. Ha sido un buen trabajo. Yo creo que hoy es, siempre lo digo, el comienzo de un nuevo momento. Esta semana para mí, con Chicote, ha sido como un parto sin embigurar. Pero es una semana muy productiva. Para mí yo la veo como algo muy constructivo y muy productivo. A mí sí me ha servido de mucho. ¡Vamos a ver, cariño! ¡Vamos a ver, cariño! Pues fíjate que no había subido yo todavía, ¿eh? Se está... Se te ha quedado genial, ¿eh? Se está bien, ¿eh? Se te ha quedado genial. Ahí va, chaval, qué guapa, ¿eh? Esto es un regalo. ¡Nostia, cariño! Que hacemos de la corte. ¡Ay, va, tío! ¡Qué pasada! Excalibur, ¿eh? Excalibur. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. El Chicote es un tío grandísimo. No sé, es un tío cojonudo. De verdad que no siempre uno tiene la fortuna de dejar después de una semana de trabajo un restaurante y tener esa sensación de que todo ha merecido la pena. Y, joder, cuando pasa esto es la hostia porque te queda fuerza para por lo menos otras cuatro temporadas, ¿sabes? ¡Ay, va, Martin!